qué rollo mi gente de chesapeake nos venimos aquí a virginia beach a las palmas mexican restaurant este nos encontramos aquí afuera de este restaurante vamos a entregar lo que es un cuadro y pues a las personas que no han tenido la oportunidad de venir aquí a las palmas pues aquí podrán ver un poquito del restaurante conocer a lo que es el dueño javier y de antemano le quiero agradecer a todas las personas a todos los empresarios restauranteros que han comprado mi arte en el área de hampton road un saludo para todos ellos y pues vamos vamos a entrar aquí a las palmas ah 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 hermano como estas? bien mira que tu traje el encargo espero que te guste nos va a gustar, que pasa ahora que es mi cumpleaños ah tu cumpleaños? no, pues al mero tiempo llevando entonces que pasamos los juegos aquí afuera pásale, dale gracias acá adentro la barra por aqui por favor aquí esta? arre la bolada la bolada la bolada la bolada la bolada gracias a Dios ahora mas y a hoy en tu cumpleaños el mero día que tenia que hacer Muy bonito. Fuera mano. Fuera mano. Si, ya se que el trabajo. Ya están los chingos. Muy bonito. Muchas gracias. No, si se va a pegarle a la registradora. Gracias amigo, muy bonito. Muchas gracias por el apoyo. Ahí vamos a estar. Espero que cuando venga, ahí está colgado. ¿Dónde lo empiezas a poner? A ver la registradora. Ah, ok. Ahí vamos a poner. Muchas gracias. Ahora si que, a la raza que no ha tenido oportunidad de venir a Las Palmas. ¿Quieres dar una invitación ahí? Pues la que guste aquí está su casa. Vamos a comer muy rico. Unas margaritas. Aquí tenemos especiales. Para que le de confinación. Margarita. Margarita. Una sangre a margarita. Y una extra verde margarita. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la vida. Ya está. Y hay tres Las Palmas, ¿no? Tres Las Palmas. Y tenemos uno en Weas por el Taco Mexicali también. El Taco Mexicali también es de ustedes. Ok, ok. Y aquí en Las Palmas uno, dos y el tres. Cuando muestran a qué nos esperamos en cualquier casa. Los atendemos bien. Ok, muchas gracias con el cobre de este. Así. Un placer. Un placer. Exacto. Gracias. 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 Ya está. 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 Están viendo cien mil personas ahí. Ya está. Saludos a todos. A todos Virginia. Es todo. Y California, Colorado y todo. Ya está. Perfecto. Gracias. Chido. Gracias nuevamente. Adiós. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer contigo. Esperemos que uno es el primero. Ahí la más. Gracias. Ahí estamos. Un placer. Perfecto. Adiós. Vamos.